Hay una oportunidad de contribuir sus estudios que no dice UNA. Un programa que te permite estudiar y trabajar. Educación General BÁSICA Primero no he nombrado usted. BÁSICA, en alto técnico en la Administración de Pequeña y Mediana Empresa. Primero seguro y tercero de la media en un año. Certificación reconocida por el MEC. Información del límite. Conta que no veis hoy. Ah, me lo muto es. Afecta que no se ve de policía en el temblor. Gracias.